Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle este miércoles 23 de febrero del 2011. Estamos a mitad de semana y qué bueno que está aquí con nosotros en el dictamen en línea. Esta es la información. Durante la entrega de 300 credenciales del INAPAN en Boca del Río, el alcalde de ese municipio, Salvador Mansur Díaz, informó que están en pláticas con restauranteros y hoteleros para que les otorguen descuentos a los adultos mayores en el consumo presentando su credencial, al igual que dio a conocer el proyecto de la guardería para la tercera edad. Y ya en las siguientes semanas estaremos iniciando la construcción. Estará teniendo espacio aproximadamente para 50 adultos mayores en donde podrán desayunar, comer y cenar y vamos a darle una atención pues de calidad, va a ser atención todo el día. Luego de la inconformidad que causó entre vecinos la instalación de un salón de fiestas en Playa de Baca, el presidente municipal de Medellín de Bravo, Marco Cisleño Andrade, dejó en claro que el salón no funcionará como tal hasta que cumpla con los requisitos que le faltan, que los problemas legales no se resuelven ni con desplegados ni con protestas. Aclaró que la autorización para la construcción fue otorgada en la pasada administración municipal, pero se detectó que no cumplía con dos requisitos básicos, estudios de impacto ambiental y cambio de uso de suelo. 200 prestadores de servicios recibieron el curso sobre el buen manejo de alimentos. Luego del evento, la alcaldesa Carolina Gudiño Corro felicitó a los participantes. Dijo que esa actitud contribuirá a establecer garantía de calidad sanitaria de los productos comestibles ofertados al turismo que nos visite durante el desarrollo de los festejos del Carnaval 2011. La presidenta municipal destacó la estrecha coordinación del sector salud y autoridades municipales para evitar se presenten enfermedades infectocontagiosas en el Carnaval. Protección Civil Municipal reporta listo el operativo de seguridad en coordinación con los tres niveles de gobierno. A una semana de que inician las fiestas del Carnaval de Veracruz, Israel Hernández Fragoso, jefe de Protección Civil de Veracruz, recordó que existen restricciones durante las fiestas del Carnaval, como evitar acampar en zona de playas y mencionó que también estarán reforzando la seguridad en esa zona para cuidar la integridad física de todos los bañistas. Hasta el momento, la capacidad hotelera de 9.000 cuartos reunida en la conurbación Veracruz-Boca del Río está reservada en un 60% por turistas que año con año acuden a los festejos del Carnaval, sobre todo desde la noche del viernes, sábado y domingo, periodo donde la totalidad del hospedaje obertado queda cubierto, informó Juan Ruiz Sánchez Mejorada, consejero de la Asociación de Teleros, aunque con la promoción que está realizando el Gobierno del Estado y el buen clima que se espera para esa fecha podría ser del 100%. La Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario en el Estado se encuentra gestionando con la Federación la llegada de los 15 millones de pesos que aún restan por entregar como parte de los apoyos económicos a propietarios de los negocios siniestrados por el paso de los fenómenos naturales Car y Matthew, dijo su titular Eric Porres Blesa. La idea es que los trámites para recibir el dinero no sean tan estrictos, que la Secretaría de Economía aligere el procedimiento para mandar los fondos que le queda por repartir del huracán Car. De acuerdo a la presidenta del patronato del DIF de Boca del Río Luchibonilla, el 60% de los menores en ese municipio tienen caries porque no se cepillan adecuadamente los dientes. En ese sentido, dijo que se iniciará un programa en las escuelas para orientar a los niños sobre el cuidado de sus dientes y evitar enfermedades. Primeramente este lunes vamos a iniciar el programa de Salvando tu Boca. Va a estar enfocado a los niños. Vamos a ir a las escuelas para darles pláticas de prevención acerca de la salud local y dental porque muchas enfermedades entran por la boca y queremos, estamos muy preocupados por la alta incidencia de caries. Confirman la Casa Blanca y el Departamento de Estado el próximo encuentro en Washington entre los presidentes de México y Estados Unidos, Felipe Calderón y Barack Obama. El portavoz de la administración Obama, Jay Carney, señaló que Estados Unidos está profundamente comprometido con apoyar a México en la lucha contra la violencia del narcotráfico y el crimen organizado, por ello la relación de México es una de las más importantes. En dicha reunión se revisará el estado actual de la Iniciativa Mérida, además de refrendar el apoyo que México necesita de Estados Unidos en estos momentos. Pierde el régimen del líder Muammar Gaddafi el control de la zona oriental de Libia, luego que los llamados revolucionarios capturaron las ciudades de Benghazi, Misurata y Sirenaika, mientras varios oficiales del ejército se sumaron al movimiento popular. El exministro libio de Justicia, Mustafa Abdel Yalil, aseguró que la zona oriental del país ha sido liberada totalmente del control de Gaddafi, mientras oficiales del ejército de Al-Jabbar Al-Jabdar, en el noreste abandonaron la lealtad hacia el líder libio, según activistas y testigos citados por la cadena de televisión qatarí Al-Yazira. El responsable del nuevo diseño de operación y dueño de PC Capital Barahona, Arturo Barahona, confía que Mexicana de Aviación en un par de semanas ya está al aire e informó que la empresa realizará vuelos al interior de la República, a Estados Unidos y Canadá. Para este nuevo proyecto se inyectarán 2.000 millones de pesos en pasivos laborales por 4.700 millones de pesos y en pasivos con acreedores 11.500 millones de pesos y confirmó que los nuevos socios de Mexicana serán Alejo Peralta, Rubén Ávila García y su hijo Ramón Vila y Alejandro Ampudia Banorte, el 4%. La número uno del golf, Lorena Ochoa y el estadounidense Greb Norman diseñarán un campo de golf en el complejo Mayacova, en el Caribe Mexicano, anunció hoy el grupo español OHL. El campo de golf formará parte de un proyecto que contempla la construcción de un nuevo pueblo de apoyo con viviendas de interés medio para los trabajadores del complejo, explicó el presidente de OHL, el empresario Juan Miguel Villar. La chica dorada Paulina Rubio, su esposo del empresario español Nicolás Vallejo Nájera Colate, estuvieron juntos en Los Ángeles, dejando de lado los rumores de una separación. Según publicó hoy la revista Hola, que destacó imágenes de la pareja con el pequeño Andrea Nicolás en brazos, quien acaba de cumplir tres meses, en una época dolorosa y demandante para Paulina Rubio tras la muerte de su padre. Y mire usted, para mantenerse más jóvenes y con más eficacia, nada mejor que el ejercicio, ese es mejor que cualquier otro tratamiento disponible. Así lo creó un equipo de científicos canadienses que trabajó con ratones genéticamente modificados para que envejezcan el doble de rápido de lo normal. Los investigadores descubrieron que a pesar de que los ratones estén diseñados a hacerse viejos, los roedores que se sometieron a practicar ejercicio regular se mantienen jóvenes. Es todo por hoy, nos vamos, recuerde que mañana jueves lo esperamos aquí en el Dictamen en línea. Pásela bien. ¡Gracias!